Shimo, comida oriental, sushi, delivery al 451-4269. Shimo, comida oriental, sushi, delivery al 451-4269. Shimo, comida oriental, sushi, delivery al 451-4269. No soy una muñequita, yo uso mi inteligencia. Vine a encender el fuego y no a complacer a la audiencia, vendiéndole ilusiones o falsas apariencias. Vivo la verdad, no solo hablo de ella, Divisi Rastafari mantiene mi entereza. Caminando en requitus, mi libertad es mi riqueza, una emperatriz con humildad y simpleza. Vas a tener que acostumbrarte a respetar personas porque son personas y nada más. Si hasta el más pequeño puede tener algo que enseñar, pero si no estás humilde todo te lo perderás. No los vine a lagar, no los vine a adular, por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar. No los vine a lagar, no los vine a adular, no alimento vanidades, por eso te caigo mal. No los vine a alagar, no los vine a dubular Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar No los vine a alagar, no los vine a dubular Piden una explicación Todo debe ir en evolución No me gusta la copia ni la repetición De mis antepasados soy la continuación Por eso no pido permiso pa' tomar decisión No estoy bozando, no estoy jugando Alica es a Itali, la estás escuchando No sigo el ejemplo de Europa que se está desintegrando Sigo a mamá amiga que me está guiando Sigo a Guadada que me está cuidando We must unite No los vine a alagar, no los vine a dubular Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar No los vine a alagar, no los vine a dubular Me alimento vanidades, por eso te caigo mal No los vine a alagar, no los vine a dubular Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar No los vine a alagar, no los vine a dubular Piden una explicación Hay conexión, hay asociación, hay resistencia, family, esto recién comienza No les vine a alagar, no les vine a adular, por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar No les vine a alagar, no les vine a adular, no alimento vanidades, por eso te caigo mal No les vine a alagar, no les vine a adular, por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar No les vine a alagar, no les vine a adular, piden una explicación Alli manuelai, salasceay Alli manuelai, salasceay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!